Bueno, esto parece una película de misterio, ¿no? Y tiene algo de misterio esto, porque el video de hoy tiene algo de misterioso, porque va a hablar de, no voy a decir del periodismo independiente, sino voy a hablar de los comunicadores independientes, de los youtubers, de estos cronistas que somos unos aventureros en la noticia, en la comunicación, somos nuevos. Y entonces, detrás de nosotros hay un olor a pasto, a campo, olor a virgen, a virginidad. O sea, es la primera vez que asomamos la cabeza a la comunicación, este misterioso fenómeno que se ha convertido en un poder extraordinario y que hoy prácticamente está dominando al mundo. Y entonces, nosotros como intrusos, así entre la niebla, o sea, todo medio confuso, nos aparecemos también y vamos a meter la cuchara. O sea, es un propicio, es un campo virgen. O sea, hay un montón de gente como nosotros, improvisados, así, con voluntad, con violenta arremetida, sin reglamentos, sin leyes, es solamente con el beneplácito de una corporación que nos domina porque nos tiene controlado el youtuber. Pero, llevando buenas relaciones con ellos, nosotros podemos emitir nuestro mensaje, que emitir mensajes en estos tiempos en libertad, pues, no es tan fácil que digamos, es bastante complicado. Así que, hoy este video va a ser un video de conversación entre amigos, porque realmente lo que estamos hablando somos amigos. Y entonces, esta amistad tiene que predominar en la amistad, tiene que predominar la confianza. O sea, los que ingresamos a esto tenemos que ser confiables y ustedes nos tienen que abrir las puertas y para que nosotros logremos la creencia de ustedes, tenemos que ser honestos. Es difícil la cosa, es difícil no mentir, sobre todo si, afortunadamente, a nosotros no nos paga nadie, entonces no tenemos compromiso con nadie. Pero bueno, ya, palabras de más, palabras de menos, vamos a internarnos en el misterio de la niebla. Es invierno en el norte del continente. O sea, estamos hablando de cosas lindas, que vamos a disfrutar en lo más posible de la ocasión. Y claro, los primeros sorprendidos somos nosotros, porque en un momento histórico tan complicado, tan vigilado y tan controlado por todos los sectores, que nosotros tengamos la libertad de exponer y expresarnos libremente, pues nos sorprendemos. Es como si nos hubiesen soltado en un campo sin límites, sin alambradas, sin nada. O sea, disponemos de todas las posibilidades. Y todas esas posibilidades, pues, ¿sabremos nosotros respetar las reglas urbanas de la conciencia? Y sí, habrá quien las respete y quien las honre, pero debe haber muchos, me imagino, o deberemos, habrá muchos que a lo mejor no tenemos esa conducta, esa educación que se requiere cuando uno sale al mundo. Porque nosotros ponemos una cosa libremente hoy sin condicionamientos. O sea, todavía no nos han podido... Sí, hay reglas, hay reglas en YouTube que tienen por lo menos un... Pero uno encuentra también cada barbaridad de que se las ingenian para ponerla. Entonces, esta libertad que afortunadamente todavía disponemos, no sé hasta cuándo, tenemos que apresurarnos a sacarle beneficios. Es decir, no personal, porque el error es si nosotros buscársemos, aunque muchos lo hacen, beneficios personales. O sea, que quieren aprovechar para ganar dinero. Nosotros queremos ganar, pero queremos ganar... ¿Cómo pudiéramos explicarlo? Queremos ganar confianza para que si tenemos alguna virtuosa capacidad o alguna... Digamos, no digamos maravillosa, sino una modesta sapiencia o aprendizaje lo podamos transmitir y podamos comunicar y podamos expresar... No vamos a cambiar el mundo, sino nuestro mundo. O sea, nosotros podemos hablar con mucha propiedad de nuestro mundo. Y claro, hay mucha manera de interpretarlo también. Y además, se presta para especular. O sea, yo pudiera usar esto para decir, bueno, o sea, dar a entender que yo, mi mensaje es inapelable. Y claro, habrá quien lo acepte, que alguno diga, este viejo ya está de retirada y lo que quiere es permanecer todavía actuando y que lo tengan presente. Y otros que dirán, qué bueno que este señor de tantos años tenga la honestidad de hablarnos con un lenguaje que nosotros podamos entender y que vemos que no está especulando. Pero siempre va a haber alguien que va a decir, no, pero no especula, pero tiene mucho yoísmo. como alguien me puso hace unos días en el comentario que yo individualizaba mucho el nosotros. Y nosotros somos una cantidad enorme de desconocidos que de verdad, pues, nos representamos a nosotros mismos. O sea, yo no te estoy vendiendo nada. tú con dar un toque así hasta me eliminas. Si te quedas o si me quieres escuchar, pues, algo encontrarás. Y para mí es un placer y un agradecimiento que a una cara desconocida, a una persona que no puedo convivir con él, pero soy un agradecido. O sea, estamos viendo un fenómeno muy hermoso que no se había dado nunca, o por lo menos no había oportunidad. Pero estos medios de comunicación nos abren una puerta que ojalá sepamos respetar cuando ingresemos al interior de la realidad. Y acá es cuando llega la pregunta. Porque nosotros tenemos siempre algo muy importante. Que nosotros hablamos de lo que casi no habla nadie y que son de nuestros intereses. La gente habla de nuestros problemas, los youtubers o gente que está en la comunidad independiente se queja, se lamenta, se carga culpas y, en fin, siempre buscando que resaltar lo que nos han agredido o los, nuestros padecimientos. Pero muy pocos tienen propuestas. Fíjate que detallazo. acá el tema es aprovechar estas oportunidades para tener propuestas. Por eso la importancia de las ideas. O sea, si yo te hablo de la pobreza y de los políticos y de la corrupción y de los ladrones y de qué sé yo, me sumo al coro generalizado de gente que se queja y se lamenta, pero si yo aparezco con alguna propuesta y esa propuesta tiene visos de que te va a beneficiar en algún momento de tu vida o que va a beneficiar a tu país o a tu sociedad y que puede realmente ser de tanta trascendencia la propuesta que van a tomarla te la van a querer robar eso sí te lo advierto desde entrada cuando tú te escuches en una buena propuesta no va a faltar algún de estos improvisados que siempre se quieren colgar de cualquier tren que pasa que te la quiere quitar déjalo que lo hagan déjalo déjalo que te haga que te que te ninguneen que te tiren para un costado que te sacan de circulación déjalo tiene el vuelo cortito como la perdiz no tienen argumentos o sea no tienen capacidades te robaron la idea por la oportunidad que tienen a lo mejor porque están en el poder o lo que sea acá la cosa es dejar que juegue todo pero uno con la propuesta tiene que ser muy bien estudiada y determinante que tiene que tener o estar direccionada a algo que beneficie si es posible a tu país o sea tu sociedad debe ser la prioridad tu sociedad a la cual tú perteneces es como tu madre es como lo más querido lo más amado porque ahí tú puedes desarrollarte y puedes crecer entre ellos con grandeza porque tu sociedad cuando tú empiezas a destacarte te da el lugar específico que tú necesitas si no no lo vas a conseguir no lo puedes comprar el que quiera aquí en un lugar por comprarlo cuando se acaba la gasolina se apaga el motor en vez de que crece con ideas y con propuestas y siempre esas propuestas están encaminadas hacia un objetivo tienes para largo hermano tienes para largo entonces este caso es por ejemplo hay que hablar de cosas que a nosotros pues nos sorprenden y que nos están beneficiando o que nos van a beneficiar o cosas que se están haciendo yo ahora voy a hablar de algo que se está haciendo lo voy a hablar como un ejemplo porque esto que es tan importante de lo que vamos a hablar acá ahora dentro de un rato dentro de un momento tiene una importancia extraordinaria para la idea de lo que nosotros veníamos hablando desde hace tiempo del continentalismo porque una de las cosas más importantes que hay que tener en estos casos es coherencia no puedes ser como un loquito que todos los días aparezca con ideas nuevas sino coherencia puedes distraerte un día o dos pero siempre retomar la coherencia de tu destino de tu objetivo no te olvides que un general que está asignado para tomar una ciudadela para tomar una ciudad o para tomar un determinado lugar estratégico puede distraer a todo el mundo pero la coherencia de su destino pues es muy demasiado importante por eso que el comunicador independiente es una especie de francotirador o sea en el lugar que menos lo esperen está él apuntando y está él generando un acontecimiento y si uno tiene la suerte porque también hay que contar con la suerte como decía Napoleón fulano de tal ya lo he contado esta historia creí creía en la suerte y Sócrates que a través yo de ahora estoy leyendo la vida secreta de Sócrates o sea uno de sus alumnos cuenta que uno de los factores más importantes del ser humano que es la protección de los dioses o sea la suerte la suerte está guiando en alguna medida por lo menos esa es la creencia mayoritaria de gente que sabe más que nosotros de que el factor suerte es muy importante pero el factor suerte hay que provocarlo porque si yo me quedo sentado en una poltrona en mi casa es difícil que me golpeen la puerta para traerme la suerte si uno sale a exponerse y si uno se expone públicamente y tiene la voluntad incluso de arriesgarse al ridículo es muy posible que la suerte también se congracíe contigo o se congracíe no sé cómo se dice exactamente y produzcas un acontecimiento que puede beneficiar ahí está ahí empieza lo que te decía de la coherencia puede beneficiar lograr el objetivo nosotros estamos empeñados desde hace muchos años no teníamos la capacidad de de difundirlo porque no teníamos no existían técnicamente científicamente técnicamente mejor dicho más que científicamente a pesar de que todos estos inventos detrás de los inventos es una ciencia no teníamos medios que comunicarnos o sea ha habido gente capaz muy capaz con ideas brillantísimas mucho antes que nosotros que han dejado muestras en el papel escrito pero no es lo mismo que poner la cara y expresar una idea entonces esta oportunidad esta oportunidad de tener estos medios de comunicación por ejemplo el youtuber o el cronista tienen un arma extraordinaria en su mano y entonces nosotros que estamos como te decía o como te intenté decir abocados a llevar una idea de continentalismo por la necesidad que tienen nuestros países o sea si nosotros no hay alguien que nos dice que nos dio Inglaterra la independencia porque tomó la posición del colonialismo español Inglaterra y para que no le perturbaran su proyecto los dividió en retazos a medio continente y él se instaló en el norte Inglaterra se instaló en el norte y puso solamente dos países en la mitad del continente y del río Bravo para abajo él la hizo pedacitos y nos dominó por 250 años no se está dominando todavía entonces cuando uno habla de continentalismo tiene que saber de qué está hablando y tiene que tener algunos no te voy a decir mucho porque uno no tiene eso recursos históricos para evaluar si lo que está diciendo o haciendo o proponiendo tiene factibilidad o sea se puede hacer o pudiera ser real hoy el hecho de hablar de continentalismo y tener la oportunidad de expresarlo y explicarlo tiene mucha digamos posibilidad de ser aceptado porque el que no nos ha permitido a nosotros desarrollarnos o que nos pongamos y que realmente nuestras ideas vayan hacia adelante hoy está ellos peligrando que es la presencia de China o sea la presencia de China en el continente es un talón de Aquiles que le ha surgido el imperialismo financiero mundial entonces el imperialismo financiero mundial no es que va a cambiar sino que en vez de perderlo todo como es posible que lo pierda con China se va a ver obligado todavía no lo hacen no te creas se va a ver obligado a recurrir a fortalecer su frente interno y que mejor que su frente interno seamos nosotros que estamos en el continente por eso es la posibilidad de que nosotros logremos el continentalismo no porque seamos bonitos ni simpáticos ni le despertemos la admiración a los ingleses o a los americanos a ellos no les interesa lo que nosotros somos ni como pensamos pero si les interesa resguardar sus intereses por eso que el continentalismo que nosotros estamos proponiendo tiene una visa una posibilidad de que sea realidad y en eso hay que estar insistiendo y no cejar de insistir siempre es lo mismo pero bueno yo quiero mostrarte algo o sea una obra importantísima que se va a empezar o sea se va a continuar haciendo en un lugar estratégico de México en el norte de México cerca de la frontera con Estados Unidos y es un puerto extraordinario que viene a reemplazar un puerto grandísimo que es el puerto de Los Ángeles y que está en tierra latinoamericana y que lo está desarrollando México y que ahora acaba de decirlo la presidenta Claudia Sheinbaum que va a ser extendido para convertirlo en uno de los puertos más importantes del continente nosotros tenemos conocimiento de que ya los chinos se hicieron un puerto en Perú acaban de inaugurarlo que es impensado hace 10 años atrás entonces esa penetración china no quiero decir que ahora en México esté ocurriendo lo mismo ya yo he hablado del tema pero acá lo que nos importa es lo que está pasando en el continente porque en la medida que nosotros no te digo liberarnos en la medida que nosotros hagamos crecer nuestro continente y lo dotemos de infraestructura vamos a tener empezar a tener presencia para lograr lo que yo o lo que nosotros necesitan nosotros sugerimos o sostenemos que es el continentalismo o sea juntarnos los 23 y tantos países el Caribe Centroamérica y Sudamérica para conformar una mesa de negociación adulta va a ser necesaria lo nuestro no es un tiro al aire va a ser necesario y Estados Unidos se va a tener que plegar a esto porque le conviene Estados Unidos no puede combatirlos a nosotros y querer ser la reina de los mares para nada o sea en este momento con la presencia ya de China tomando el continente pues no pueden hacerse los exquisitos o sea esas fan barronadas o esas balandronadas del presidente que va a entrar ahora pues no le van a durar nada porque la realidad no le va a poder permitir que haga eso castigar a los únicos socios confiables que puede tener que es Latinoamérica pero bueno yo quería mostrarte esto vas a ver este es un video que lo voy a mostrar y eso te va a decir a ti la importancia que va teniendo México México cuando yo te digo por qué tiene importancia México México arranca la construcción del puerto más grande del continente americano el día de hoy se hizo el anuncio del inicio del nuevo puerto de Manzanillo en la bahía de Cuyutlán en la laguna de Cuyutlán México está listo para cuadruplicar la capacidad del puerto de Manzanillo aspirando no sólo a ser uno de los más grandes del continente americano sino también del mundo este ambicioso proyecto lo pondrá a la altura de gigantes como el puerto de Los Ángeles en Estados Unidos y las potencias asiáticas de Taiwán Malasia y Tailandia el puerto de Los Ángeles con una capacidad de 10 millones de contenedores es reconocido como el más grande del continente americano actualmente el puerto de Manzanillo abarca unas 437 hectáreas con una capacidad máxima de movilizar 4.13 millones de contenedores anualmente sin embargo con su ambiciosa expansión hacia la laguna de Cuyutlán igualará la capacidad del puerto estadounidense al alcanzar los 10 millones de contenedores mientras su extensión crecerá significativamente 1.880 hectáreas consolidando su posición como un gigante de la logística internacional en los últimos años México ha escalado hasta convertirse en el mayor exportador de América Latina con exportaciones que superan los 593 mil millones de dólares y situándose en el noveno lugar a nivel mundial gracias a una amplia red de tratados y acuerdos comerciales con numerosos países el puerto de Manzanillo se ha convertido en un eje estratégico para movilizar mercancías de más de 140 naciones entre ellas destacan potencias asiáticas como Japón Rusia Corea del Sur China Hong Kong y Taiwán reforzando la conexión de México con los mercados más dinámicos del mundo el desarrollo del nuevo puerto en la laguna de Cuyutlán la construcción se convierte en una realidad este avance refuerza la capacidad del sistema portuario nacional que ya cuenta con 130 puertos y 15 terminales habilitadas consolidando a México como un referente estratégico en el comercio marítimo a nivel global el creciente comercio marítimo en México ha desbordado la capacidad de sus puertos entre enero y agosto de este año el volumen de contenedores aumentó cerca de un 15% evidenciando la necesidad de una infraestructura más robusta en respuesta México no solo construirá el nuevo puerto en la laguna de Cuyutlán sino que también modernizará cinco puertos clave Lázaro Cárdenas Veracruz Progreso Acapulco y Ensenada este ambicioso plan respaldado por las principales líneas navieras y actores del sector busca optimizar la eficiencia en el manejo de mercancías y consolidar al país como un referente logístico global El puerto de Manzanillo ocupa actualmente el tercer lugar entre los más grandes de América Latina superado únicamente por el puerto de Colón en Panamá y el puerto de Santos en Brasil con el auge del comercio global China ha incrementado su influencia en América Latina especialmente en Sudamérica destacando la reciente inauguración de su puerto en territorio peruano este puerto en Changkai es propiedad en un 60% de la estatal china Costco Shipping Group y en un 40% de la minera privada Volcán abarca 141 hectáreas y tiene capacidad para mover un millón de contenedores anuales para 2032 en su etapa final alcanzará una capacidad de movilizar 5.4 millones de contenedores al año el cual estaba proyectado a convertirse en el más grande de América Latina sin embargo el nuevo puerto de Cuyutlán será el doble de grande ya que este megaproyecto tendrá una capacidad de 10 millones de contenedores el doble del puerto chino Changkai y está previsto para completarse antes de 2030 con ello no solo se convertirá en el puerto más grande de América Latina sino que será el puerto más grande de América y aquí es cuando como te decía antes plantarse frente a las barbas del imperio de Estados Unidos de este país y hacerle un puerto de la dimensión del puerto de Manzanillo esto que acaban de ver ustedes no ha tenido difusión esto demasiado como realmente ameritaría que todo el continente sepa qué está pasando en México esto nosotros lo damos alegremente y lo informamos y van a ver la cantidad de gente que se va a enterar de esto recién se va a enterar porque los medios de comunicación masiva que son los que dominan toda la información continental y mundial no les interesa que esto se conozca o sea no vamos a hablar en detalle no te van a mostrar en todo caso darán como una noticia nosotros hemos dado detalles o sea fíjate la importancia que tiene el cronista o sea el youtuber el comunicador independiente frente a una situación de este tipo y de esto hay miles y se pueden acrecentar muchísimo más y esto a nosotros nos da testimonio de que es posible hacer las cosas y que cuando entonces dice pero nosotros no podemos ahí es cuando llegan el acto eleccionario y pienses quién es el que te habla de esto no de los problemas que tuvo el anterior gobierno no sino que te hable de proyectos posibles de hacer o sea un político en este momento no puede hablar mal de los otros como pretexto para adquirir votos tiene que proponer concretamente proyectos de crecimiento de mercados inversión propia si es que la tiene y qué destino tiene el proyecto y si tú te sientes que ese gobernante que va futuro gobernante tiene realmente seriedad como para creerle que te va a incorporar a un proyecto posible entonces todas esas cosas son las que nosotros podemos hablar hasta ahora con plena libertad y esperemos que continuemos yo quería dejarte este testimonio de hoy porque esto habla mucho más como decían los chinos una imagen vale más que mil palabras lo que se puede hacer lo que pudiéramos hacer nosotros en el continente si lográramos armonizar política socialmente culturalmente y sobre todo dominar la comunicación mañana ¿qué te parece? nos volvemos a ver porque